Ya dio vuelta ahí en la esquina Aguántalo, aguántalo Oh, está bien bonito Dile que te pase la caña Ok, entonces El pescado está Déjalo, 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 es mejor Es mejor Para que se canse más Kike, vente por acá Míralo, aquí está ya, Kike Aquí irá Míralo, míralo Ahí está Míralo, míralo Ahí, ahí, ponte ahí, ponte ahí Enfrente de él, eso Está todo escomido de la espalda, güey Echa el dedo, échate el dedo Ahí, 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 ponte ahí No, pues ya Así lo sacamos El equipo de los La foca Así estamos El equipo de los Equipo de los Todavía no tenemos nombre Dale gusto Dale gusto No, no, es la foca La foca No, no, no No, no No, no, no No, no No